Hola a todos adictos al ejercicio físico y a la salud. Hoy os traigo un nuevo vídeo de entrenamiento. El vídeo de hoy es un entrenamiento mediante carga libre utilizando un Aquabag que se centra en la inestabilidad con cuatro ejercicios manteniendo un trabajo global y funcional de la fuerza con énfasis en la zona del core y en dominantes de cadera y de rodilla de forma híbrida en los tres primeros ejercicios y con más dominancia de cadera en el cuarto ejercicio. Los cuatro ejercicios son los siguientes. El primero zancadas estáticas y alternas con modificación del centro de gravedad utilizando un Aquabag rotando hacia la pierna adelantada mediante rotación torácica. Segundo ejercicio zancadas ahora sí en desplazamiento hacia delante con un Aquabag horizontal de un lado a otro lateralizado hacia la pierna adelantada. Tercer ejercicio de zancadas. Skip impausado en escaleras y con el Aquabag en un agarre vertical. Y por último un ejercicio más de dominancia de cadera es el peso muerto monopodal con el Aquabag anclado en la espalda a un chaleco lastrado. Espero que esta propuesta os sea útil para desarrollar la fuerza del core y la fuerza del tren inferior y que además la llevéis a cabo antes de que termine la semana. Ese es el reto que os propongo y nos ponemos a ello. Adelante con los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. Zancadas estáticas con rotación torácica a un lado o al otro en el mismo sentido que la pierna adelantada. Es bastante demandante porque lo que intentamos es estabilizar el core. Y el fluido del agua dentro del Aquabag nos supone un reto de estabilidad que hay que intentar amortiguar con el propio core para que se produzca esa transferencia equilibrada de fuerzas del tren superior al tren inferior y viceversa. Segundo ejercicio. Zancadas en desplazamiento con rotación torácica y el Aquabag ladeándose, lateralizándose de un lado a otro de manera que cuando está avanzada a la derecha la misma pierna sería la que avanza y cambiaría de la misma manera al lado izquierdo con la pierna izquierda adelantada. Nos colocamos y empezamos el desplazamiento. Vamos a por el tercer ejercicio. Skipping pausado en escalera con el Aquabag en agarre vertical. Cogemos el Aquabag, hacemos una cargada y a partir de aquí bajamos y nos disponemos a realizar otra serie. Bajamos, cargamos, bajamos y una tercera serie. Un ejercicio cuya necesidad de equilibrio está comandada por un core fuerte y trabajado que mejora el rendimiento y es prevención de lesiones. Cuarto ejercicio. Peso muerto monopodal, utilizando un chaleco lastrado y el Aquabag. En esta ocasión vamos a variar sobre lo que habíamos pensado al inicio del vídeo ya que al intentarlo colocarlo en el chaleco lastrado no hemos podido colocarlo de manera horizontal la que nos falta un anclaje especial. De esta manera nos quedaba de manera inclinada y tiraba demasiado y era incómodo el chaleco. Así que lo cambiamos y lo realizamos con el Aquabag de manera horizontal en la zona baja y el chaleco lastrado en la parte alta del torso. Descubro. Descubro. ¡Suscríbete! 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 Un par de fuerza que nos permita equilibrarnos tanto en la pierna izquierda como en la pierna derecha utilizando una balanza en T con la pierna hacia atrás.